Yeah, baby, wow, wow, the different attack, bitch, haha, wow, yeah Yo creo que tú ya no me quieres, como lo decías, tú no jueves Pero mira que como conmigo ya no puedes, porque ya no te gustó Porque ya no me quieres, porque ya no te quiero No me importa esta cabrón, si te puedes morir No te puedes ir de aquí, ya no te quiero, baby Yo siempre ando a ti y no me importa guerrear Yo siempre voy a estar activo y voy a llegar a la silla más primero, papito Dios Si me lo permite, yo la curo Yo no voy a tu beba, yo me la rompo y no importa Si te vienes, te lo vamos a colocar En la primera careta, yo ando activo Yo me paro, oh, oh, ando activo Yo no voy a tu beba, yo me la llevo Y no, no me paro Ando activo y no, pero por ti yo daría cualquier cosa Y estás insegura de que no quieres estar conmigo Más que ya no quiere tener una relación Ya no quiere verme otra vez más Dice que mejor, prefiere quedarse solita Gracias a Dios me quedo soltero Y ando más libre y activo No me encerro como lo hacía antes Ahora tengo muchos diamantes El D4 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 Gracias por ver el video.